¡Adiós! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Y nada ganas con mentir Mejor dime la verdad No sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quien lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¡Adiós! Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Qué me vas a ir con él? ¿Cómo está? Está bien Está bien Yo me voy con otro No te seas feliz pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Yo ya no respondo Es que yo no me doy cuenta Y lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas con tu maldito amor Y ese tonto que me tiré Y que se nada De mí De mí el que lo pasa es que si me lo pasa es que yo no me doy cuenta voy a vencer a mí Y hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Que hay que recalcita y es que tú te crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas con tu maldito y tu mugrosa amor Y ese tonto que te quiere Y que se nada Y en realidad ¡Vá a mí! Y los laberinos me la esperan Bienes que nos está feliz Y los gente pobre Mi voz No sabe que va a sufrir Y yo lo habito en diez años Y sé bien que para todo eso y más a esa o a ese da igual le falta ¡qué cosa! y sabía que tú me vas dile a esa señora que hoy te ama que para amarte nada que para eso a ella le falta lo que quiero 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 Gracias.